Después de que se informara que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato había negado el registro de aproximadamente 40 planillas de candidatos que buscaban postularse para las próximas elecciones del 6 de junio, distintos partidos involucrados afirmaron ser víctimas de una injusticia y advirtieron que impugnarían dicha decisión. En el caso de Guanajuato, el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, expresó que con lo ocurrido buscan consumar un atropello a la democracia, esto luego de que fueron negadas 11 planillas de ayuntamientos. Añadió que se indagará para iniciar el proceso en contra de los consejeros electorales por parcialidad y dolo, ya que asegura esta decisión afectó los derechos de los candidatos y candidatas. A través de sus redes sociales publicó un video expresando lo siguiente. Es un atropello a la democracia porque no tenían, en la gran mayoría de los casos, y no es que en todos, razón en negarnos el registro. Nosotros en Tiempo y Forma presentamos la documentación correspondiente, solventamos los requerimientos conforme a lo que nos solicitaron en los mismos y ahora nos salen con que nos faltan documentos. Esas fueron las palabras exactas del diputado. Por otro lado, Jorge Estopeyan Guzmán, candidato del PRI a la presidencia municipal de Celaya, informó que ya impugnó lo decidido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de avalar su registro. Estamos en espera del dictamen. Sabemos que en nuestro caso es por un acta de nacimiento de una de las integrantes, pero confiamos que en diez días nos den el registro para recuperar el tiempo de esta campaña. Así lo expresó el político del PRI. En relación al mismo tema, José Manuel Cabrera Sixtos, quien buscaba una candidatura independiente con la Asociación Civil Salamanca Digna, dio a conocer que al igual que otras figuras políticas, también impugnará la negativa para poder participar en las próximas elecciones. Informo Paranoti 13 León, Camila Islas.